Con las reformas estructurales en el país, los contadores públicos se preparan para enfrentar los nuevos cambios. Hay cambios incluso tan grandes que vienen tratando de romper los paradigmas en materia contable, financiera y fiscal. Y los muchachos tienen que estar capacitados para enfrentarlos. Por ello, los mejores expertos en contaduría fueron reunidos en el tercer foro internacional de contaduría, cuya sede fue la UNACH. Se abordaron ponencias de la contaduría en el contexto internacional. Nos acompaña hoy la decana del Colegio de Contadores Públicos del Perú. La decana es la contadora Rosario Ugarte, quien muy amablemente viene desde el Perú a disertarnos su experiencia como mujer y como contadora en el contexto latinoamericano. Ella es peonera como mujer en ser presidenta del Colegio de Contadores en Perú. Cada año ingresan cerca de 350 alumnos de la Facultad de Contaduría de la UNACH. Por eso, impulsan por tercer año este foro para capacitar mejor a los estudiantes. Camarógrafo Gerardo Ruiz, Paula Merino, 10 Noticias.